Ya estamos aquí en el restaurante del hotel, me estoy muriendo de hambre! Alan está acá y yo ando en gorra de Cholobay. En el mar, la vida es más sabrosa. Hola, ¿qué haces? Ahí está Vicente, desde España. Desde España con amor. Aquí tenemos la modelo. Dice hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Kaylee. Alan, ¿cómo te sientes? Isolado. Chavos, hacer fotos en la playa no es tan fácil como yo pensé, pero el resultado va a estar increíble. Les va a gustar. ¡Yay! Estoy aquí con Juca, Vicente, hola. ¿Para qué programa es, nene? Para saber vivir. Ya a punto de terminar el shooting. Vean la contraluz, que es cuando tienes el sol o la luz detrás de ti. Está hermosa. Ya vamos a terminar. Y aquí están los modelos y Vicente. Todos están cansados, pero estamos haciendo muy bien. ¡Hasta ya! Es la hora de decir adiós al hotel. Ya nos vamos. Hoy me siento mucho más fresca, más a gusto, pero es hora de agarrar carretera. Pero antes, un poquito de la vista de México, Acapulco. Se quedó con el perrito ahí. ¿Y tú qué haces? Yo ya terminé. ¡Holi! 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 Alan está haciendo la de Stylist hoy, planchando con planchanda. ¡Holi! ¿Alguien me explica qué es esto? A ver, explícanos, Denise, ¿qué es? Estos son manchitas por los rayos UV. Para ti, pues están dentro de lo normal. Amigos, estoy aquí con la doctora Denise. Hola, Denise. Hola. ¿Qué nos acabamos de hacer? Láser Candela. Láser Candela. Lo que va a hacer es que yo tengo muchas venitas en la nariz, o sea, alrededor de la nariz. Entonces, ¿el láser qué nos ayuda? Ayuda a hacer las venitas más chiquitas, que se noten menos. Quitarlas y disminuir que se sigan viendo como más gruesas. Esta es la parte documentada de Abril. Estoy muy nervioso porque me veo muy rojo, pero ya me dijeron que es normal y me lloraron mis ojitos. Es normal. Sí. Bye. Amigos, estoy a punto de subirme una calandria. ¡Ay, fría! ¡Ay, fría! ¡Ay, fría! Porque si vienen a Acapulco y no se suben a una calandria, ¡no vinieron a Acapulco! Amigos, estamos en el restaurante Shu, que está muy, ¿cómo dijiste? Muy pípiris, ¿no? Bien fufurujo. Es un vallazo. Quiero mandar un saludo especial a Fanny porque me dijo que le mandara saludos. ¡También quiero tocar! ¡Ay, fría! ¡Ay, fría! ¡Ay, fría! ¡Ay, fría! ¡Ay, fría! Kesh 2.0 Estamos en la final de la carrera drag, donde soy juez y donde somos fans de todo el talento drag nacional. ¡Pero no mames del pinche calor! Estamos aquí con Nelly y estamos ayudando a las olimpiadas especiales. ¿Estás emocionada hoy? ¡Sí! Saluda acá. Este es para mi canal de YouTube. Es un corazón. Amigos, estoy aquí en Santa Fe, en la Plaza Céntrica, porque mis amigos de Krispy Kreme me invitaron a compartir esta iniciativa que tienen para ayudar a los niños con autismo y sacaron una dona azul, entonces pues venimos a apoyarla. ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos de México! ¡Hola! ¡Vamos! 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 A las personas que salen a mi canal, no olviden suscribirse, darle like, comentar y sobre todo compártanle este video a alguna persona que creen que le vaya a gustar, ¿ok? Estoy muy emocionado porque mayo es el mes en el que vamos a grabar el video del Pride. Las ideas que traemos para este video están acá. Pues ya es hora de despedirme, amigos. No olviden seguirme en mis redes sociales como AragonsBook. Los quiero mucho, neta. Estén pendientes porque pues obviamente tienen cocinas padres y ya. Nos vemos en el próximo video. ¡Bye! Y hablo despacito porque hay muchos vecinos que se enojan.